Uy, hazme como zombie, te estoy grabando. ¿Cómo te comes al abuelo? ¡Ya te comes al zombie! ¡El zombie! ¡Ahora la abuela, ahora la abuela! ¡Ahora la abuela! Vente, ayuda a bajar. ¡Es que se coscoja! ¡Cómete la abuela! Ya, 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 no es foto, es video. Ah, yo pensé que era. ¡Tira y va! ¡Cómete, cómete, cómete!